Hola que tal amigos de Callgamer, les habla Andrés y continuamos con la diversión, esta vez a cargo del juego Dragon Ball Z Batalla Z Recordemos que en la misión anterior nos habíamos ido de malotes a derrotar a la furia de Goku, utilizando su Kaioken Compramos un objeto premium, el cual no lo hemos equipado, pero de acuerdo a la misión que vayamos a elegir Vamos a ver a quien se lo equipamos, muy bien, acá está la misión anterior, la ira de Goku Y vamos con la misión número 10, Rugido de la Bestia Vamos a ver, creo que debemos derrotar al gran mono Kohan, bueno muy bien Debemos, mi marido mayor, hacer con los malos, su reto, seguimos con los malos Y vamos a ver entonces si podemos equipar lo que hemos comprado a Vegeta Debe ser acá, sí señor Y sí, lo hemos podido confirmar Confirmar, dice al reducirse los PC, que pues la verdad no sé muy bien que podrá hacer Puntos de salud, ah, puntos de salud Aumenta la velocidad de recuperación de los puntos de AMO, PH, bueno, tal vez la energía aquí o algo así Ya veremos qué pasa Vamos a confirmar, ya elegimos la misión, vamos a darle inicio Dirigimos a la misión Por supuesto que sí Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? Derrotar al mono Gohan Cuando se te acaben los reintentos perderás la misión Ten cuidado Creo que son dos reintentos Tus aliados están especializados en cierta forma de batalla Pulsa hacia arriba para aprovecharlos Bueno, esas manciones no las hemos estudiado a fondo Mira la bola de él ¡Mira el cielo! No, que creo, no soy amigo Vegeta, pero bueno Vegeta tiene su pola ahí, porque no se transforma tan bien el mono, ¿no? Ese mono No se trata de ver No, no, no no tenemos el yo No, no, no tienes Yankee Tú te acabas de escuchar Nada mal No, no esASSANIGO Veen Concentrar ㅇ Oh no, se nos ha acabado hablando, tío Vamos, ya tenemos que darle más Así que no te hicieron la tuya, las partes dobles, las partes dobles Bueno, creo que nos venden algo en la tía, ¿no? Oh no, no hay nada, no hay nada Sí, bien, yo tuvelo Ahí será, felices 43, 44, 48, infarto Eso, entró la entrepierna, muy bien Oh, pero sí que gozaron, eh Y que tan hace carga por un garlic Oh, terminamos derrotados Extra especial de 20.000 Aprovecha, aprovecha que está cansado Eso Ahora le di Como si nada Una, oh Puede una Oh oh Bueno, creo que es nuestro primer reintento Vamos, Vegeta Tenemos que cargar para un nuevo super ataque y que podamos derrotar a este mono que ya está cerca Uff Uff Con ataque directo, no Creo que este es nuestro último reintento Si no vamos a perder la misión, así que tendremos cuidado Es que se ha enojado el monito Vamos a darle un 10 napa, ayúdame A ver Se dolió Se dolió Uff A ver Eso, Vegeta Muy bien Dos impactos Miércoles Pero es que duelen esas No, estamos inmóviles A ver, ven acá, aprovechemos de doble el mono Que está indefenso Necesitamos que perdamos la vida, vamos, vamos Entre todos No, 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 no Ah, maldición Bueno, esto sí no fue tan fácil como es Pero bueno, no me mataron Rango E, muy mal ¿Quieres comenzar la misión desde el principio ocular o que sí? Vamos a tener entonces cuidado con este Gohan, que resultó ser mejor que Vegeta Tipo mono Muy mal Pero no entiendo por qué perdí Estaba vivo, será que Derrotaron a algunos amigos y por eso Muy bien ¡Qué piú Scriptures! Piúan, 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 piúan! Vale, 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 vale Ufff, esto dolió Vamos Oh oh Vamos todos Ufff, ese golpe si fue muy duro, tenemos que tener mas cuidado Vamos a tocarme pato y quedamos en la inmunidad Ufff Genial Aprovechemos, si Vamos entre todos Oh, maldición Bueno, el salveman vino a ayudar Creo que estamos preparados para... no, todavía no Pero es que si quedan fuertes esas granditas patadas No hay nada que senta Oh oh Nooo Vamos a morir 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 Vamos Tenemos que morir Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Como se viste todo el mono maldito. Recarga Cyberman. ¿Vale? 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 ¡Ah! ¡Maldición! ¡No! ¡Tengo miedo ese mono! ¡Mmm! ¡Se me están agotando todas las ideas! ¡Ah! ¡Pegueta! Pues no, nunca voy aesastrar. Tenemos acá algumas opciones. Centrate en no sé que. Uy, voy a morir, voy a morir, 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 sí que morir, oh, qué bien. Creo que ahí fue, vamos, tenemos que aprovechar, oh, por fin, sé que fue difícil este monín, wow, misión completa, yo creo que merecemos un rango Z, mal, 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 mal. Ya no llueve, escurria terrestre, rango Z, muy malo, el peor que hemos tenido, pero sí que estuvo difícil la verdad, creo que debimos equipar mejor a Vegeta o a algunos de los otros. Montañas de noche, muy bien, se ha desbloqueado la misión 41, otra era, se han añadido objetos de colección premium, muy bien. Bueno amigos, hemos concluido esta misión, esta vez nos tardó un poco más de lo esperado, muchas gracias por mirar este video, recuerden comentar, estaremos pendientes de cualquier comentario que tengan, recuerden que somos Callgamer, hasta la próxima. ¡Gracias!